Muy buenas y supervenidos días familia, me tenéis que disculpar que he estado de vacaciones y he desconectado un poquito el canal pero bueno, ahora volvemos con más fuerza, se vienen unos cuantos vídeos y suelo llegar, me he encontrado con esto y he pensado en hacer un vídeo y compartirlo, va a ser un videote rápido como veis esta crásula capitela campfire, llenita de, bueno, todos los ápices, llenos de cochinilla algodonosa y se están, pues como veis, fastidiando bastante la planta así que vamos a proceder a hacer el mágico jabón potásico, a ver si con esto simplemente hay resultado porque de normal se resiste bastante esta plaga, la crásula capitela siempre la tiene por lo menos todas las que he tenido yo, pues me la acaban matando, acaban entrando hongos después o sea que es bastante susceptible a tener esta plaga, esta planta y bueno, ya vais viendo como procedo, pongo una cucharadita de jabón potásico para aquí para 2 litros ya habéis visto algunos en el canal como hago el potingue lo he dejado un poquito reposar porque no había puesto el agua caliente, que así es más fácil, os lo recomiendo y ahora simplemente añadir aquí en el pulverizador, a ver si atino que se me ha salido todo fuera que se me ha movido la cuchara, ya veis con esto añadiendo un poquito de agua, pues ya tendríais para poder pulverizar si no tenéis de este tipo podéis usar de estos de reutilizarlos, lo laváis bien pero es mejor que uséis estos de pulverizador porque podéis regular la punta, que salga más, pues es un chorrito o que salga más pulverizado y así ponéis la parte del chorrito y ahora hay como efecto karcher y pues eso limpiará como cuando limpiamos el coche esto también lo podéis hacer si tenéis por casa con tierra de biotomeas y en esta plaga os lo recomiendo pero a mí me pide ahora, como os comentaba, que llego de vacaciones y ahora mismo aquí no tengo así que voy a intentarlo con el jabón potásico ya veis que voy poniendo por todos los ápices hay bastante presión, no sé si se aprecia, pero hay bastante presión yo creo que sí, ¿no? se escucha y pues eso, la voy rociando todo lo que puedo, que se vaya saliendo la cochinilla y pues sí quedará pues eso, como una capita así protectora esta es una sublenta que no lleva mucho tiempo conmigo llevará unos 6-7 meses me la compré, me pareció muy bonita la tenéis hecho en el canal si eso os lo pondré por la descripción o en los comentarios para que la veáis pues es unos tonos rojizos que tenía por eso la llaman cap file, que es hoguera y eso parece que sea una hoguerita muy chula ahora está un poquito más verde y si eso se estresa, pues pilla tonalidad un poquito tonos rojos, rojizos y veis esto como se ha quedado, está todo lleno de la espumita que ha quedado del jabón y la dejaremos un poquito y os enseño para que se va perdiendo un poquito la humedad del agua importante que no dejéis esta planta ahora, cuando hagáis estos procesos, al sol hacerlo siempre cuando la planta tenga sombra, sobre todo si no la podéis mover no podéis trasladar la maceta a una zona sombría y aquí se puede observar que la plaga persiste a ver que os saque un buen plano así que va a tocar rociarla un poquito más también si tenéis la posibilidad de hacerlo con un algodoncito, un bastón de oídos y un poco de alcohol, en este caso que yo tampoco dispongo ahora de bastoncitos pues sería también un pues un buen sistema sacarlo directamente pues con un papelito con algo frotando y veis, es lo que comentábamos una plaga persistente porque en esta suculenta se mete en cualquier recoveco y ahora le voy a dar lo ideal es dejarla pero yo para ver cómo está la plaga que se confunde un poquito con el jabón para enseñaros cómo va el proceso le voy a dar un poquito de agua ya veis que como sobre la tierra que va cayendo todo todo el blanco del jabón y también alguna cochinilla veis que ya está todo bastante limpio de todas formas esto habrá que repetir el proceso durante un par de días le haremos varios baños con jabón potásico y así es como va quedando la planta en algunas zonas está un poquito afectada veis que la morfología de la punta está como un poquito diferente pues cuando crezca estará como la planta anómala y significará pues eso que pasó esta plaga como quien dice la superó bueno, esperemos por lo menos veis aquí también esta punta como se ha quedado y no sé si la cortaré al final o no porque también es susceptible de coger hongo por ahí esa cosilla negra que se queda que es como un honguillo que se llama nigrum o nigrum, no, perdonad se llama nigrina o una cosa así no me acuerdo ahora pero bueno si me empiezo a poner la planta así negrita por esa parte tendría que cortarla que no me afecte a los tallos y acabe muriendo entonces ahí ahora aún ha quedado un poquito de plaga y es eso es revisar detectarla y aplicarle un poquito más pues nada familia iré haciendo esto un par de veces más y os enseño el resultado ya han pasado unos días aquí tenéis el resultado la planta ya está como podéis comprobar bastante limpia aquí se ha quedado como ya vimos afectada pero no parece que sea nada grave así que la dejaremos así la planta pues nada familia espero que hayáis disfrutado del vídeo ahora como os comentaba al principio se vienen unos cuantos vídeos interesantes así que atentos al canal y nos vemos en la próxima un saludo chau